Señoras y señores, la batalla estelar ha llegado y aquí comienza el espectáculo hoy en esta misma arena viveremos una lucha inigualable llega como un ser supremo a defender su título el emperador, el grande muscular y macho aniquilado y en la otra esquina tenemos al poderoso al poderoso a JB a a a a a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! La noche, en la pelea del campeonato, uno de los giros más inesperados en la historia de la lucha, El Aniquilador fue vencido por tan sólo un pequeño chico, JB, el nuevo campeón con su chaceta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!